Según los expertos de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica, SGAIA, específicamente de la Escuela Centroamericana de Entrenamiento Canino, los perros están altamente entrenados para la detección de más de 12 tipos de explosivos. Nosotros aquí en el entrenamiento de los perros de sustancias de explosivos, utilizamos básicamente 12 olores, los que se componen lo que son las pólvoras y los explosivos convencionales. En las pólvoras tenemos lo que es la pólvora negra, tenemos la pólvora de arma, la pólvora del fusil y la pólvora de cuatillo. En los explosivos convencionales usamos lo que es el C-4, que es muy utilizado para las fuerzas de seguridad, para abrir lo que son puertas brechas. Básicamente esto es lo que nosotros utilizamos para hacer el entrenamiento de nuestros canes. Es importante mencionar que los canes que son entrenados para localizar este tipo de sustancias, forman parte de la Dirección de Investigación y Desactivación de Armas y Explosivos IDAE, de la Policía Nacional Civil.